Algo que me llama la atención y, bueno, no es común, es que hay un hematoma, hay un coagulito de sangre y no es tan pequeño. ¿Dolor? ¿Ya feeling en la parte baja del vientre? No. ¿Cólicos como si freme la regla? No. Sí, hace 15 días me diagnosticaron y he estado en reposo absoluto, pero... ¿Pero gestorona también le indicaron, seguramente? Sí, sí. Todo este borde oscuro, una línea negra, sí se ve, ¿no? Desde acá viene, es un desprendimiento del saco gestacional. No es algo tan grave, no se ve tampoco tan severo, pero sí hay un desprendimiento largo. Entonces, lo que sigue Jeffelin es seguir con el reposo absoluto. Usualmente esto demora uno a dos meses, uno a dos meses el coágulo. Esa línea que está debajo. Esa línea oscura, sí. Bebé está moviéndose ahorita, se ha despertado, se ha despertado. Pero yo estoy bien, dice, no se preocupe, no te preocupes mamá, papá, yo estoy bien. Ese coágulo no va a poder conmigo. Los bebés están en una bolsita, esta línea blanca es el amnios, es una bolsita que envuelve al bebé. Doctor, ¿y ese matoma que está debajo de este? La silla anterior. ¿Es un óptimo especial? Ok, buena pregunta. Usualmente hay mamás que cuando recién comienza el embarazo no lo detectan y hacen sus cosas normales, algún esfuerzo, algún peso, algún trajín y se formó ese coágulo. Otra causa es cuando mamá, las hormonas, la progesterona baja, baja la progesterona de la paciente. Entonces, por eso se indica progesterona para aumentarla y mejorar la, por así decirlo, la adherencia. Entonces, en este caso no hay dolor, está en reposo, está tomando la progesterona, es decir, está cumpliendo tal cual como lo indica el protocolo. Así que solamente hay que esperar, hay que esperar nada. Las arterias están funcionando muy bien. Tiene sus ratitos en que se mueve, no se siente tal vez, es normal, usualmente se siente entre los 4 y 5 meses. Algunas mamás lo sienten desde antes, de los 3 meses, pero usualmente es entre los 4 y 5. El hematoma está todavía en un proceso de reabsorberse, que no baje, que tiene que reabsorber. Y con respecto al sexo, ya hay una sospecha del 80%. ¡Alta! ¡Muy bien!